¡Suscríbete al canal! Lo que son las 120 estrellas, entonces pues bueno, vamos aquí a buscar a Yoshi, miren aquí unas vidas, miren ahí hay otra, vamos a romper lo que es este bloque rojo, agarramos la gorrita, y ahora sí, hola Yoshi, ¿cómo andas? ¿Qué cuentas de nuevo? Dice Mario, en realidad eres tú, ha pasado mucho tiempo desde nuestra última aventura, me dijeron que te podría ver aquí si esperaba, ya casi había perdido la esperanza. ¿Es verdad? ¿Has derrotado en realidad a Bowser y restaurado las estrellas del castillo y salvado a la princesa? Sabía que podías hacerlo, ahora tengo un mensaje especial para ti. Gracias por jugar Super Mario 64, este es el final del juego, pero no el final de la diversión. Queremos que sigas jugando, así que tenemos algo especial para ti, esperemos que te guste, disfruta, el equipo de Super Mario 64. Uff, como pueden ver nos están dando lo que son vidas, y pues bueno, la verdad es que creo que más que las vidas me gustó el mensaje que nos pusieron ahí los desarrolladores, ya llegamos a lo que son 100 vidas, gracias por tanto Yoshi, ahí nos vemos, no sé si vuelvo a aparecer en algún punto que yo creo que no, estas estrellas nos las están dando, estas vidas, perdón, nos las están dando más que nada para que sigamos jugando. Sin miedo a perder la partida, y pues es un buen añadido, pero yo les recomendaría que si quieren terminar el juego, lo hagan por diversión y no tanto por este final secreto, porque está sencillo, pero pues bueno, ya son cuestiones de cada quien. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, dejen su like, su comentario, y si no están suscritos, suscríbanse, yo soy Alex Avisa y nos vemos en el próximo video, adiós.